Porque el que vive de una pensión, 1528 como yo, vaya, está la cosa difícil. La situación actual es un desastre brutal, porque la inmensa mayoría de los cubanos no vemos la luchecita final del túnel. La situación en Cuba es deprimente, triste, denigrante. Tanto desde la alimentación, las medicinas, la limpieza, los servicios públicos. En el sentido general hay una situación en estos momentos mucho más complicada que la que había hace muchos años. Yo a Cuba la veo como ahogándose. Estamos en Cuba, uno de los países más enigmáticos del mundo por su peculiar estilo de vida. Hoy vamos a estar haciendo un video un tanto social para conocer cómo viven las personas de este país. Así, así mismo, vamos a estar entrevistando a muchos para conocer de primera mano cómo es el estilo de vida en general, cómo se come, cómo se transportan, cómo es la seguridad y muchísimas otras cosas más que vamos a estar descubriendo en este video. Así que no te vayas que va a estar súper interesante. Ya volvemos. La situación de Cuba a lo largo de los años y sobre todo a raíz de la epidemia del COVID se ha visto como un deterioro económico, incluso de valores sociales, culturales, políticos. La situación se ha complejizado mucho en el tema del transporte, en el tema de la alimentación. Las personas están trabajando malamente para alimentarse. La situación de la comida, ahora en estos momentos uno encuentra comida en todos los lugares. Quizás no la variedad que uno quiere, pero bueno, hay comida. El único problema es los precios que están demasiado altos. Cuba actual está un poco difícil la cosa, es lógico, porque el problema es que los precios están por las nubes y aunque los sueldos se subieron, pero no son comparables jamás con los precios. Allí la agricultura es un desastre, no hay con qué trabajarla, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay plaguicida. El turismo, somos malísimos en turismo. Queremos desarrollar el turismo, hacemos muchos hoteles y no traemos turistas. Bueno, la situación está bastante difícil, muy apretada para nosotros los cubanos, porque el problema de la comida nos golpea horriblemente. Zapatear la comida, como decimos nosotros, es muy difícil, los precios están carísimos y no nos alcanzan los salarios. Por ejemplo, yo que soy pensionada, 1.600 pesos me pagan y no me alcanza para nada. No puedo comprar ni un paquete de leche porque es muy superior a lo que yo gano. El tema del transporte es otro de los temas que al cubano de a pie le ha chocado muchísimo desde hace muchos años, pero hoy en día algunos me cuentan que la situación ha empeorado. Vamos a ir de primera mano qué dicen sobre este tema para que ustedes conozcan un poquitico mejor la situación. Gracias a Dios yo no tengo que coger guagua, pero por ejemplo, las raras veces que las cojo, yo tengo dos hermanas y las dos viven lejos, y a veces no me atrevo a ir porque sé que me voy a complicar el día, porque no hay guagua, no hay transporte, no hay. El transporte está crítico, crítico porque el otro día, por ejemplo, yo estuve esperando un ómnibus, un P12, que es el que va para Santiago Las Vegas. Cuando llegué a la parada, una señora estaba diciendo que desde las 5 de la mañana no pasaba. Yo llegué a las 8, me fui a las 10 de la mañana de ahí. La situación del transporte está pésima. Por ejemplo, yo me pasé de ciego acá a La Habana, más de nueve horas de viaje, sin contar de que estoy tratando de llegar a La Habana desde ayer. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no hay transporte. El transporte, yo se lo digo a todo el mundo, está malo, malísimo, pero yo soy privilegiado, yo tengo, me decís, por una ruta que es privilegiada, que es el paralelo de Guanabo, que siempre ha sido el mejor de la provincia. Simple y solamente, ese mantiene horarios de ruta, recorrido, todo lo mantiene. En candela, como decimos los cubanos, en candela, porque hay pocas guaguas, los talsos son carísimos y pasan cuando les da la gana. Las guaguas también están, hay muchas rutas que nada más que tienen una guagua circulando. Está muy difícil, muy difícil para nosotros salir a ninguna parte, ya no se puede salir a ninguna parte. En el lenguaje misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca, sensibilidad. El tema de la comida siempre se ha visto como un tema algo problemático para los cubanos, porque de cierta manera siempre han habido restricciones. Hoy en día, yo, en mi experiencia aquí en Cuba, he podido percibir de que no hay una falta total de alimentos como pensaba antes de pisar la isla, pero sí he percibido que los precios de la comida no coinciden para nada con los salarios que se pagan actualmente. Es decir, podemos percibir que comida se encuentra, pero el salario que le pagan a las personas no tiene nada que ver con las ofertas que se hacen allá afuera. Vamos a escuchar un poquitico más sobre esto. La comida del cubano, realmente ni uno mismo que vive aquí en Cuba sabe cómo se las ingenia para lograr alimentar a la familia. Bueno, hasta hace poquito te daban un módulo de comida cada 45 días, que tenía pollo, tenía dos paquetes picadillos, una botella de aceite y más o menos la gente resolvían con eso y el pollito quedaba en la bodega. Más o menos la gente no alcanzaba mucho, pero bueno, resolvían, pero el problema es que ahora ya no viene el pollo tampoco ni a la bodega ni el módulo. El módulo tiene más que dos paquetes picadillos, una botella de aceite y detergente. Los precios están muy elevados y todo se está teniendo que comprar a través de los particulares, de las llamadas, vivime, esos son los que están abasteciendo en alimentación el país porque a nivel de Estado pues no hay nada garantizado. Puedo responder solo por mí, tengo que hacer maravillas, magia, hay que hacer magia. Gracias a Dios que es bueno y siempre doy gracias a Dios porque nunca falta, gracias a Dios. Sale de la nada la comida, pero aparece. No será grandes cosas, pero gracias a Dios, yo por lo menos puedo decirle, darle gracias a Dios que todos los días tengo algo en la mesa, no solo para mí, porque no pienso solo en mí, para mi sobrino, para mi perro. Pero sé que hay gente que se está muriendo de hambre. Hay que trasladarse mucho, hay que caminar, porque no siempre encuentras todo lo que tú quieres en un solo lugar y eso es si ese día tienes la suerte de encontrar la mayoría de las cosas que tenías pensado conseguir. El dinero, muy importante, no da, el salario que normalmente uno recibe no da, se le va en un paquete de yuca, un aguacate, boberías así que al final lo que te duran son para máximo cuántas comidas pueden ser, dos, tres. Lo que dificulta enormemente la cuestión de la comida son los precios que hay, porque mira, se hacen ferias en distintos puntos de la capital, ¿no? Y ferias que se venden bastantes cosas, pero con los precios altos. Ya te digo, hay que ir con mucho dinero. Entonces, uno sale a caminar y sí, hay gafipimes que tienen pollo y tienen queso, pero los precios son, por ejemplo, el queso a veces está hasta en cuatro mil pesos, el pollo, hay veces que te encuentras el pollo y un paquete de pollo, un mil y pico, dos mil y pico, independencia de quien lo venda. Dan siete libras de arroz, cinco libras de azúcar por persona y ya. Lo otro, con un salario medio de tres mil quinientos pesos, tienes que buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Inventando, como dice el cubano, inventando. Después del 2020 hubo un reordenamiento de salarios en Cuba, es decir, los precios que se veían anteriormente a los que se ven ahora no tienen ninguna coincidencia, es decir, todo ha cambiado. Hasta para mí, que soy cubano, ha sido un choque grandísimo porque la moneda ha tenido una inflación muy, pero muy enorme. Vamos a conocer un poquitico más de primera mano cómo funciona este tema de la inflación, cómo han llegado los precios, cuánto gana la gente, para entender un poquitico mejor cómo funciona el tema del salario aquí en Cuba actualmente. Cuando tú comparas el salario cubano, el cubano gana mensualmente un salario promedio de tres mil quinientos, cuatro mil pesos, el salario promedio. En la tasa de cambio actual está a doscientos cincuenta pesos por dólar y si haces el cambio, tendrías veinte dólares al mes. Bueno, ahora mismo una libra de tomate vale quinientos pesos, que te representan dos, tres tomates. Yo tengo una pensión de mil quinientos veintiocho pesos. Y bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la leche vaca, pero yo no puedo comprando un paquete de leche en polvo, porque la leche vaca líquida, no, ni soñarlo. Pero bueno, un paquete de leche en polvo, porque va a ser mil quinientos pesos y más también. Y yo sé con qué me quedo, con veintiocho pesos para dormir. No puede ser. Yo tengo, por ejemplo, una pensión de mil seiscientos pesos. Entonces, cuando voy al agro a comprar alguna vianda, la malangue está a cien pesos, lo boniato carísimo, y de resumida el punto, compro una cosa, compro otra, pero no puedo comprar de todo. Los huevos están a cien pesos cada uno. Y por fuera, porque el Estado me da cinco huevos a un mes que no me alcanzan para nada. Realmente, y no da. No da para lo que es transporte, si es comida. No se da, los lujos no existen aquí. No se pueden dar lujos, porque realmente todo se va o en comida o en transporte. No da para más. Pues creo que hay un consenso en el sentido de que todos están de acuerdo en que no cubren los precios del costo de vida actualmente. Eso puedes ganar, no sé, mil quinientos, dos mil pesos al mes. Y pues los precios de alimentos básicos y de artículos personales o necesidades básicas realmente, estar al doble de ese salario o el triple de ese salario. Yo en lo particular recuerdo cuando era pequeño que una de las cosas que yo más me sentía orgulloso de ser cubano era porque no tenía ningún tipo de temor a salir a la calle a ninguna hora. De hecho, yo iba a mi casa a tres, cuatro, cinco de la mañana a pie y no pasaba absolutamente nada. Hay muchas personas que dicen que en la actualidad esto ha cambiado, por lo cual vamos a escuchar a ver qué nos tienen que decir y por qué es que se ha empezado a ver esta situación de una forma un poquitico diferente a como yo la veía años atrás. Sí, existen muchas personas, por decir personas, que asaltan por el problema de que no hay dinero, el dinero no alcanza, hay muy poco dinero y entonces se producen asaltos. Sí, hay muchas, muchas, como te diría, la gente está un poco hablando así popularmente, un poco chusma, un poco, no sé, pero no, violencia, violencia, como se dice por ahí, de que matan eso, yo no lo he visto. Si lo hay, claro, aquí no se publica en la prensa, pero no lo he visto en vivo y en directo. Muchos comentarios de robos de motos eléctricas, que se les meten en las casas a las personas, asaltos en la calle, ya, o sea, no se vive con la seguridad que se vivía antes. La violencia, desgraciadamente, en Cuba, Cuba era uno de los países más tranquilos del mundo. A mí me encantaba mi país porque podía caminar a cualquier hora por las calles, no pasaba nada. La violencia en Cuba va a un aumento porque la miseria trae eso. Hay dos tipos de violencia. Está el tipo de violencia de los asaltos, los robos, esa parte no te puedo hablar mucho porque no he visto mucho. Ahora está el otro tipo de violencia, la gente está muy alterada. Y por cualquier cosa que tú vas, vas a un servicio público y te contestan en mala forma. Vas a una tienda y la empleada hace así, no te mira y si le dices algo te contestan en mala forma. Porque es un tipo de violencia pasiva, la gente está muy alterada porque en una parada están dos horas para coger el transporte. Entonces, muchas veces se van sin desayunar porque la leche es imposible de tener en la casa. Entonces, cuando ya llegan al trabajo, nosotros ya estábamos hablando de eso, llegas al trabajo y ya te quieren comer si vas a un servicio público, porque ya esa persona llegó con un nivel de alteración tan grande. A eso yo le llamo violencia. Ya no voy a hablar del otro porque el otro no te puedo decir. Hay gente que todavía tiene esperanzas realmente de que en un futuro, digamos, no muy lejano, esto mejore. Desde mi punto de vista, para mí no. Pienso que no se le encuentra solución y no se le encuentra salida. Y entonces, en vez de unirnos entre todos y tratar de lograr mejorar, pues cada cual hace su batalla interna y cada cual determina irse. Y por eso hay tantas personas emigrando y por eso día tras día se van miles y miles de cubanos. Y seguirá sucediendo. Para nada. La mejor opción es irse de Cuba. Es la opción que vienen hoy, desgraciadamente, nuestros jóvenes, desgraciadamente la inmensa mayoría de la población, personas adultas, que incluso les costaría un mundo de trabajo conseguir empleo afuera, pero se van. Por mi mente nunca me ha pasado la idea, con la edad que yo tengo, de irme, porque yo no voy a empezar de nuevo en ningún lugar. Ni con otro idioma, ni con llegar y estar sin nada. Yo pienso que la mente de los viejos no es igual que la mente de los jóvenes. Los jóvenes sí piensan todo. Tú vas por la calle y todos te hablan de la visa, del pasaje. Tú no hablas con un solo joven que no te hable. Tengo la entrevista tardía, me pusieron una carta de invitación. Los jóvenes, en sentido general, lo único que piensan es irse. En muchos casos no hay mucho futuro. Si la situación no cambia, no es bueno para ningún joven. Yo no creo que la solución sea irse. Y no creo que la solución inclusive la vaya a traer ningún político. No creo eso. Yo creo que, como dijo Jesús, entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha lleva a la perdición. Es difícil aquí en Cuba. Está difícil. Pero bueno, no te puedo decir. Imagina que vamos a ir. Ya por una persona de mi edad, hay que vivir en Cuba. Porque en el exterior, en el extranjero, la edad es determinante para un emigrante. Esta es una pregunta complicada, porque si eres una persona joven actualmente en Cuba que tiene algún tipo de vía para emigrar, es muy difícil, honestamente, con las situaciones del país y con el futuro, que uno puede más o menos predecir para el país, que esa persona decida quedarse, sacrificarse y luchar por algo que es como que, ¿por qué estás luchando realmente? Cubano se va porque está asfixiado. Se va porque está asfixiado económicamente, porque está asfixiado porque no tiene comida para soldar, porque le importa a tres carajos la política que exista, porque el 90% de los cubanos no creemos en política, no nos importa la política que está imperando, no nos importa. Y el 90% de los cubanos piensa tal cual pienso yo, de que el mundo capitalista ha demostrado que es mejor que el mundo socialista, porque hay un nivel de vida mayor. Y cuando usted tiene la oportunidad de estudiar y de ver el mundo, usted dice, bueno, sabe sacar tus propias conclusiones de que parte del mundo se vive mejor. ¿Capitalismo o socialismo? Tú en el capitalismo tienes empleo, tienes todo. En el socialismo puedes tener empleo y no tienes nada. Que la libertad solo existe Cuando no es de nadie Siempre fue así Eso tú lo sabes Que la libertad solo existe Cuando no es de nadie Cuando no es de nadie Cuando no es de nadie